Música Oh, la tierra iba a buscar Yo sí, sabé que iba a sufrir Música Oh, por un fuerte atendé Concedí mi vida que dejé Dejo los granos recuerdos De mis padres que olvidé Oh, llevo meses sin ver Lo siento, estaba recordado Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Música Su decisión me da Con quien mi mente guardo yo Al quedar solo Que con ti mi novio se casó Música 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 ¿Te quieres que venga? A ver, a ver.